Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Tenemos segundo capítulo de la grandiosa House of the Dragon, serie precuela ambientada en el fantástico mundo de Game of Thrones. Titulado El Príncipe Rebelde, es la continuación de la historia de la dinastía Targaryen, en la antesala de la Gran Guerra Civil, La Danza de los Dragones. Un capítulo que me gustó mucho más que el piloto, con detalles que vale la pena reseñar. De igual manera, tenemos una nueva introducción para la serie, en el video explicaré los detalles de esta nueva introducción, ambientada con el grandioso tema original de la serie. Hoy analizaré todos los secretos que quizá no hayas visto al ver el nuevo capítulo, por lo tanto, debo advertir que daré reseña de los spoilers del episodio, en caso de que alguien no haya visto la serie. ¿Qué secretos nos depara el nuevo capítulo? Acompáñenme a descubrirlo. Si el video te gustó, recuerda suscribirte para no perderte ninguna noticia del canal, activa la campana de notificaciones y deja tu like, una vez hayas visto el video. Comparte con tus amigos y ponte cómodo. Bienvenidos a bordo, ¿Montaraces del Bosque? Esta es la dura verdad que nadie se atrevió a contarte. Los hombres darían fuego y sangre al reino, en lugar de ver a una mujer gobernar. Volvemos al fascinante mundo de los Siete Reinos, con una nueva animación para la introducción de la serie. El glorioso tema se mantiene a gusto de todos los fans. Personalmente, creo que el tema no debería cambiar, pues sí la muy bien ambas series. Contrastando con la animación, la cual mantiene la esencia y estilo original, pero retrata a la gloriosa Valyria, a diferencia del mapa de Westeros, que vimos en la anterior serie. Comenzamos con una toma central, la cual hace alusión a la caída de Valyria, el hogar de la casa Targaryen y al fundador de la casa en Westeros, Aegon I, el Conquistador. Seguimos el hilo de sangre, pues los emblemas de esta intro son miembros de la casa del dragón, la sangre conectándolos a todos ellos. La siguiente es la reina Visenia y la reina Rhaenys respectivamente. Seguimos con el rey Aenys I, el segundo rey en sentarse en el trono de hierro. Continuamos con el rey Jaerys I y su esposa, Alicen. La sangre nos lleva a Baelon y la princesa Alisa. Y si continuamos por el orden de nacimiento, el siguiente símbolo corresponde a la descendiente mayor, Rhaenys, la reina que nunca fue. Finalmente aparece el símbolo del actual rey Viserys I y su esposa, Aemma. La sangre desemboca en el príncipe canalla, Daemon, para concluir en el emblema que representa la heredera, la princesa Rhaenyra. Al final, la sangre termina por derramarse en el fuego, otra referencia al emblema general de la casa del dragón, fuego y sangre. El capítulo comienza medio año después de la partida de Daemon de King's Landing y el decreto de Rhaenyra como heredera al trono. El hermano del rey se instaló en Dragonstone, llevando consigo a su ejército de capas doradas, anunciando repentinamente su unión matrimonial, con una misteriosa mujer llamada Misaria. La corte descubre que han robado uno de los valiosos huevos de dragón, los testigos aclarando que fue obra del príncipe rebelde. El huevo desaparecido no es sino aquel que estaba destinado para el fallecido heredero de Viserys. Esto aumenta el descontento hacia el príncipe Daemon, pues el rey clama por su cabeza. Sin embargo, Lord Mano, Cerotto Hightower, intercede y opta por encabezar una comitiva diplomática para viajar a Dragonstone. A la par, Lord Corlys Velaryon anuncia el ataque de un grupo de piratas y corsarios a sus navíos, poniendo en riesgo la seguridad de sus rutas comerciales. Pide ayuda al rey, quien se niega a entrar en conflicto con dichos piratas, por temor a una guerra con las ciudades libres. Es aquí cuando la princesa Rhaenyra toma voz, intercediendo por Lord Corlys al exclamar que podrían ganar si usaran a los dragones. Una gran escena que nos demuestra la firmeza de nuestra protagonista. El principal tema del capítulo es la sucesión del trono y lo difícil que esto puede ser tanto para el rey como para su familia. Antes que se desate la cruenta danza de los dragones, el rey Viserys es convocado por su corte a tomar una nueva esposa, a tan solo seis meses de haber perdido a su anterior reina. Esto con el fin de proteger la línea sucesoria. Sin embargo, en el telón de fondo se mueven los intereses personales de los diferentes personajes por poner sus manos en el trono de hierro. En este mundo, donde las mujeres se ven relegadas a ser meros instrumentos para concebir hijos, es necesario un heredero varón. Ante esta condición social de los Siete Reinos, entra a la casa Velaryon. Lord Corlys expresa que su heredera, la princesa Lyna, sería la mejor opción para el rey. Debido a que su casa también es descendiente de la antigua Valyria y son de suma importancia para la corona gracias a su poder naval. Viserys lo considera, pues su unión podría significar un resurgir para los Targaryen, una unión con las dos casas más poderosas de Westeros. El problema es que la princesa Lyna es tan solo una niña, sin edad para casarse ni mucho menos para parir ningún hijo. Un momento que nos lleva al medievo de nuestra época, pues matrimonios de este tipo eran el pan de cada día de muchos gobernantes históricamente. La segunda candidata es la joven Alicent Hightower, hija de la mano del rey. La mejor amiga de la princesa Rhaenyra, una joven que ha acompañado al rey noche tras noche, leyendo para él y haciéndole compañía desde la muerte de su esposa. Su incomodidad y nerviosismo al yacer junto al rey, nos muestra que Alicent duda en cuanto al reclamo del trono. Sin embargo, su padre, Ser Otto, deja en claro sus intenciones desde el capítulo anterior. Mientras tanto, Rhaenyra lleva su duelo por su lado, sufriendo al ver cómo su padre es obligado a elegir una nueva esposa. La vemos observar de cerca a su padre, al conversar con Lyna Velaryon. Aquí se encuentra con Rhaenys, la madre de la presunta nueva reina y su familiar. Ambas sostienen una interesante conversación sobre el rol de las mujeres en los Siete Reinos. Rhaenys fue dejada en su momento como la reina que pudo haber sido, en caso de que se tomara en cuenta a las damas por igual que a los varones. Mismos que están dispuestos a quemarlo todo, con tal de seguir bien del mundo desde su lente. Derramar sangre antes de ver el alabado trono de Aegon el Conquistador, siendo dirigido por una mujer. Las palabras de Rhaenys son una profecía del ominioso desenlace que contrasta de gran manera con la introducción. Pues de igual manera, la amenaza de una mujer liderando la Casa del Dragón podría desembocar en un torrente de sangre. Y el conflicto entre miembros de la Casa del Dragón en una tormenta de fuego que podría terminar con todo Westeros en cenizas. Una escena llena de simbolismo y secretos es aquella donde apreciamos la maqueta del Rey. Podemos ver los escenarios de la introducción con claridad, pues representa la gloriosa ciudad donde habitaron hace muchos años los antepasados de la Casa del Dragón. Se menciona brevemente a Vhagar, el dragón ligado a la reina Visenia Targaryen. Se infiere que el dragón hembra se encuentra recluida, en espera quizás de un nuevo jinete. Este es un momento que nos lleva a la vasta narrativa que ideó el autor, con detalles del mundo que siguen sorprendiendo a los lectores asiduos de las novelas. Pues la serie nos da detalles magníficos que demuestran el esmero y cariño de la producción por el material original. En este capítulo, el personaje que destaca sobre el resto es la joven Rhaenyra Targaryen. Decidida e inteligente, quien nos demuestra su desarrollo paulatinamente, con escenas como la selección del nuevo comandante de la guardia. No tiene miedo en enfrentarse a Ser Otto, declarando que Ser Criston es el único con experiencia real en la guerra contra Dorne. Nos demuestra que es la heredera ideal para sentarse en el trono de hierro, pero que tiene la desgracia de vivir en un mundo dominado por los prejuicios del hombre. Cambiamos de escena a Dragonstone, la cual se nos retrata con el nivel de una producción más grande que su antecesora Game of Thrones. El contrapeso de la princesa es, sin duda, el príncipe Daemon. Un heredero rebelde y caprichoso que ha sido dejado como segunda opción, al ser el hermano del rey. Con su orgullo herido, ha actuado impulsivamente tomando Dragonstone y desafiando al rey al anunciar que espera un hijo con su amante, Misaria. Ser Otto, Ser Criston y la comitiva de la corona llegan a costas del castillo. Daemon y sus soldados lo reciben hostilmente. Aquí hago notar un punto que diverge en la adaptación, pues la serie ajusta eventos a conveniencia del guión, siendo diferentes a las novelas en varios aspectos. El pequeño cambio es que la serie Daemon miente con respecto a su hijo, pues Misaria jamás estuvo embarazada. En los libros sí que lo estuvo, y se vio forzada a abortarlo durante una tormenta. La escena de Dragonstone es imponente, sin acción de momento, pero con una creciente tensión entre ambos bandos que me mantuvo al borde de mi asiento. El derramamiento de sangre parece inevitable, hasta la repentina llegada de la princesa Rhaenyra. La aparición de la princesa no se siente como un ajuste de guión forzado, al contrario, es un añadido de los creadores para dejar en claro la actitud infantil de Daemon y la valentía de Rhaenyra. Pues a pesar de que el príncipe rebelde parece empeñado en ser el rey de los Siete Reinos, la intervención de su sobrina pone sus pies sobre la tierra. Ella lo desafía abiertamente, declarando que si desea gobernar, debería matarla ahí mismo. Él decide no dar el paso, dándose cuenta de que su ambición no es más poderosa que sus lazos familiares. Nuevamente, la actitud temeraria de Rhaenyra demuestra que ella es la candidata ideal para la corona. No tiene miedo de actuar cuando debe hacerlo, aun si pone en riesgo su seguridad. Con esto en mente, es triste su regreso, pues al volver a King's Landing debe enfrentar la decisión del rey. Viserys finalmente toma partido por una reina, declarando repentinamente que desposaría a Alicent en lugar de a Lyna. Revelación que enfurece a Corlys, pues la decisión del monarca parece despreciar a su casa y su apoyo. De igual manera, Rhaenyra sufre el golpe de la verdad. Su amiga nunca le reveló sus intenciones de cortejo con el rey, su propio padre. Y por el otro lado, el rey mantuvo su relación en secreto hasta el momento. Los lectores de las novelas ya sabíamos de antemano la revelación, pero el trabajo de la serie es tan bueno que, en lo personal, disfruté con ella a pesar de conocerla. La antesala de dicha revelación fue precisa, y nos llevó lentamente a conocer el resultado final del capítulo. Tras ello, viajamos con Lord Corlys a Driftmark. El señor de la casa Velaryon habla con el misterioso personaje, sobre el deber del rey con el reino y la falta de apoyo que recibió. Una nueva revelación nos demuestra que el misterioso personaje es Daemon, quien también sufrió el desprecio de su hermano, al ser relegado en la línea de sucesión a la corona. Corlys desprecia al rey ante lo cual Daemon sale en defensa de su hermano. Esto nos demuestra que muy en el fondo, el príncipe canalla aún respeta a su hermano mayor. Concluimos el episodio con ambos personajes, en una alianza en contra de los piratas de los peldaños de piedra. Daemon no tendrá miedo a desafiar a las ciudades libres, y tomará palabra en usar a su dragón en contra de sus enemigos. Por otro lado, tenemos un perfecto desarrollo de Rhaenyra, quien se ve envuelta en una trama de conspiración y ambición por el poder. Los bandos poco a poco se conforman y la princesa comprende su situación crítica. El verdadero ganador fue Ser Otto, pues logró que su casa se posicionara como la segunda en importancia, al tener a su hija como la nueva reina. Tanto Daemon como Otto van moviendo sus piezas por el tablero, formando alianzas y uniéndose con aliados desde las sombras. Apuntando a un conflicto en caso de que Alicent logre concebir un heredero varón, que desafíe tanto a Rhaenyra como a Daemon. El capítulo es de vital importancia para comprender los bandos que poco a poco desembocarán en el grueso de la trama. A modo de adaptación, vuelva a tener un pequeño ajuste con respecto al material original. Sin embargo, estos cambios no entorpecen la narrativa. No hubo mucha acción en este episodio, no obstante, en el tercero veremos fuego y sangre por montón, al presenciar la guerra de los peldaños de piedra. Comenta debajo qué tal te está pareciendo la temporada. Esta semana llegará a su vez la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Una serie que ha sido muy criticada con respecto a su adaptación. La reseña del primer capítulo llegará muy pronto a su canal favorito de literatura fantástica. Una serie que ha sido muy criticada con respecto a su adaptación. La reseña del primer capítulo llegará muy pronto a su canal favorito de literatura fantástica. Gracias por ver la reseña, comparte con tus amigos si crees que les gustara el video, deja tu like para apoyar al canal, recuerda suscribirte para seguir al tanto de todo el contenido de fantasía, noticias y reseñas. Nos vemos donde los horizontes terminan. ¡Gracias!